¡Vamos! ¡Dispara! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! ¡Qué rapidez! Es el primer gol en comenzar el partido de forma memorable Anotando en los primeros 5 minutos Probablemente este jugador Guillermo Guillermo esté tan sorprendido como nosotros Pero fíjese de qué forma tan fantástica le cayó En bien los alumnos en toda la intención pegó en el posto derecho ¡Y golazo! ¡Ojo que la tiene! ¡Sea anotación! ¡Lo consiguen otra vez! Apenas 5 minutos y ya llevan dos seguiditos, doctor Nosotros nomás andan papaloteando Este golpe maravilloso La afición está de pie, el futbolista que lo consiguió Sencillamente es un dios ¡Vamos, vampo! ¡Vamos, vampo! ¡Vamos, vampo! ¡Vamos, vampo! ¡Vamos, vampo! ¡Vamilas! ¡Cuidado porque la pueden hacer! Esta es muy buena Tapó perfectamente el guardameta Se viene el gol señoras y señores El balón está dentro del alto Con esta anotación Amplio en su ventaja aún más Y ahora pretenden de más fácilmente Menos mal que anotó con esta carrera No creo que hubiera aguantado poco más Ya anotó su segundo gol Y era más ¡Gracias!